Música Apreciados amigos, es con orgullo que vengo una vez más a esta ceremonia insignia. Es un día especial, porque esta será la última graduación de nuestra Policía Nacional a la que atiendo en calidad de Presidente de la República. Este curso, número 116, lleva el nombre de José Luis Vargas Villegas, un héroe de Colombia, un policía incansable, un hombre de entrega y de nuevo, de mística y pasión, un combatiente por la libertad, por la democracia y un verdadero estandarte de los valores que encarnan a esta institución centenaria. Su carrera, que estuvo llena de gloria, se hizo siempre sublime, enfrentando a la criminalidad y al terrorismo del M-19. Durante su carrera, estuvo en distintas posiciones de mando, y en todas dejó una impronta, la enseñanza con el ejemplo que distingue a quien se consolida a lo largo de la carrera como general de la Policía Nacional. Este curso 116 tiene una condición también especial, son 88 alféreces, de los cuales 59 son mujeres, siendo esta la demostración de una institución que empodera a la mujer y que tiene el mayor número de mujeres graduadas en una promoción de nuestra Policía Nacional. Un aplauso a la mujer policía de Colombia. Quiero también rendirle un homenaje a Lady Jacqueline Martínez Fonseca, primer lugar de esta promoción. Su labor es la de quien ha estado en la institución por varios años, que se destacó como patrullera y que entró a esta formación de oficial para ahora proyectar su carrera a la más alta de las cumbres. A ella y a su familia, mi aprecio y mi reconocimiento. Y, por supuesto, también mi sentido de poder acompañar el desarrollo de esa noble carrera. Quiero hoy también rendirle homenaje a quienes tienen los ascensos póstumos, al mayor Mauricio Grueso, al subintendente John Jairo Barrera Sepúlveda, al patrullero Miguel Ángel Bernal. Nada los podrá traer de vuelta al mundo terrenal. Su partida en luta a familias, hijos, hermanos, parejas. En luta, por supuesto, a sus padres y a sus madres. Y sabemos que ofrendaron su vida para servir a Colombia. Encarnan también ellos los principios de esta institución. Siempre los recordaremos y siempre los tendremos en el corazón. Hoy, queridos amigos, vengo con orgullo también a expresar que como Presidente de la República hemos puesto en marcha durante este cuatrenio una transformación histórica de la Policía Nacional, tal vez la más importante de las reformas en nuestra historia reciente. Cuando se evalúe nuestra gestión en defensa de la Policía Nacional y en procura de su trabajo, resaltarán múltiples principios. El dejarle a la institución un nuevo estatuto disciplinario, moderno, vertical, exigente, pero al mismo tiempo coherente y congruente con tener presente que esta institución continuamente busca la excelencia, pero que es también implacable al comportamiento individual que desdice de la honorabilidad del uniforme. Es este el gobierno que deja un estatuto del patrullero, una nueva proyección en el tiempo y en la carrera basado en las mejores prácticas internacionales. Y quizás, haciéndole honor a ese proceso, también es este el gobierno que deja el mayor incremento salarial a nuestra Policía Nacional en más de tres décadas. Es este también el gobierno que deja una nueva y remozada dirección de derechos humanos, que deja además la condición dentro de la institución de tener un comisionado para que los derechos humanos que han sido protegidos siempre, en cada momento y en cada instante, tengan hoy un acompañamiento y una supervisión directa, porque la protección de los derechos humanos es un valor en sí mismo dentro del comportamiento policial. Nos enorgullece ser el gobierno que deja también la matrícula cero para la formación de patrulleros, permitiendo el alcance en la formación sin tener las familias que erogar recurso alguno. Es este también el gobierno que deja una nueva estructura organizacional y que con orgullo y honor ha dejado saneadas todas las deudas del sistema de salud, no solamente de la Policía Nacional, sino de toda la Fuerza Pública de Colombia, porque una salud bien fondeada, sin deudas, es la que se merecen los héroes de Colombia. Y nos llena con orgullo también decirlo. Este es el gobierno que deja una inversión histórica en infraestructura y en capacidades para la Policía Nacional. Son más de 700 mil millones de pesos invertidos durante nuestro gobierno, que además representan la mayor inversión que ha hecho gobierno alguno en la Policía Nacional en más de 20 años y que se traduce también en la mayor inversión de la infraestructura policial de Colombia, para que los héroes en los cuadrantes, en los municipios, tengan la infraestructura coherente y congruente con el servicio que le prestan a Colombia. hoy también anuncio una nueva etapa en la exigencia y en el comportamiento y en la trazabilidad de nuestra institución policial. He firmado ya el decreto de trazabilidad balística que se une a las mejores prácticas internacional para que cada vez que un policía de Colombia active su arma, tengamos la transparencia ante toda Colombia de hacerle el seguimiento de en qué momento y bajo qué circunstancias la utilizó. Eso pone a la Policía Nacional en los mejores estándares internacionales y muestra que nuestra policía no tiene nada que esconder, todo lo contrario, cada actuación debidamente seguida, trazada y con la posibilidad de ser investigada. Otro paso histórico en nuestra Policía Nacional. Hoy también nos enorgullece dejarle a esta institución un nuevo uniforme, un uniforme que alimenta la visibilidad y la transparencia, que está revestido de los códigos QR que hoy son referentes en América Latina que permite que cada actuación a quien quiera saber dónde y en qué lugar y qué oficial y qué agente y qué oficial que está en el territorio ha cumplido pueda tener a través de las plataformas digitales la debida identificación. Esto también permite mostrar que nuestra policía se hace transparente con la mejor de las tecnologías y me llena de orgullo decir que así como hemos acompañado a la institución en este proceso, también la institución le responde a Colombia. Por eso los resultados de nuestra policía y de nuestra fuerza pública son elocuentes en este cuatrenio. Esa reforma institucional digna, digna de admiración viene también soportada en que en este cuatrenio logramos en el año 2020 la menor tasa de homicidios en 45 años. Pero oíganlo bien, la tasa de homicidios promedio de este cuatrenio 25.2 con la proyección al 7 de agosto hace que este sea el cuatrenio con la menor tasa de homicidios en más de cuatro décadas. Un triunfo de la legalidad, un triunfo de las instituciones. Y acompaña también a esa determinación el haber logrado en este cuatrenio la menor tasa de secuestros desde que se llevan estadísticas de ese delito. La demostración de que estamos en la lucha continua contra ese flagelo. Y en ese triunfo la Policía Nacional ha jugado un papel fundamental. No solamente el trabajo impecable del GAULA, sino también el complemento, la coordinación operacional con todas las fuerzas. derrotar al secuestro es un triunfo de la libertad. También podemos decir que el trabajo de nuestra fuerza pública y de nuestra policía contra los homicidios colectivos se ve reflejado en que el año pasado tuvimos una reducción del 9%. Debería ser cero ese número porque sabemos el acecho de los criminales y por eso a los criminales también los combatimos sin tregua. Esta Policía Nacional y esta Fuerza Pública integralmente han logrado dar de baja y capturar a más de 189 cabecillas del crimen organizado en nuestro país. Han caído y seguirán cayendo símbolos del mal. y que quede claro que los símbolos del mal no tienen escondite, no tienen madriguera y no tienen lugar de protección. Dondequiera que se encuentren vamos por ellos y sabemos también celebrar triunfos en silencio porque lo que importa es el resultado operacional y el trabajo que adelantamos también con nuestros aliados internacionales. que sepan ellos que la búsqueda nuestra no es la demostración de los resultados ante las cámaras y los flashes sino liberar a Colombia de esas amenazas. Cada vez que cae un símbolo del mal triunfa la democracia de Colombia. y nos alegra ver cómo también se han asestado golpes en la última semana. La caída de Matamba quien pretendía burlarse las instituciones en un trabajo impecable con la Fiscalía General de la Nación en su independencia pero en la colaboración armónica de poderes muestra también la fortaleza que tiene la institución policial. La captura y extradición de Otoniel en un trabajo de todas las fuerzas con esa participación ejemplar de la policía también evidencia que los asesinos de líderes sociales que los violadores de derechos humanos caen y hoy están en calabozos que se merecen y que una vez cumplan sus condenas de narcotráfico en el exterior tendrán que venir a Colombia a responder por sus delitos. Queda claro que no hay refugio alguno para ningún criminal y que siempre iremos tras ellos. Que el trabajo con nuestros aliados internacionales es cada vez más impecable y más profesional. Hoy podemos decir con orgullo también que en el año 2021 se redujeron en 44% las acciones terroristas en Colombia. Que las acciones subversivas se redujeron en un 32%. Que logramos la mayor incautación de cultivos ilícitos registrada históricamente por Colombia y la mayor destrucción de laboratorios. Que logramos posicionarnos como uno de los países que más eficacia representa contra el crimen transnacional y quizás la demostración más elocuente será la apertura de la oficina regional de Interpol en nuestro país. Gracias General Jorge Luis Vargas Valencia. Estos resultados son producto también de su talento y de su esfuerzo. Que esta promoción que lleva al nombre de su padre también hoy se sienta orgullosa de tener al mejor policía de Colombia al frente de esta institución. Es un orgullo tenerlo a usted como director general de esta institución. Permítanme amigos también hacer hoy una referencia sobre la policía y la democracia. La policía es guardiana protectora de la democracia como lo es toda nuestra fuerza pública nuestro glorioso ejército nuestra armada y nuestra fuerza aérea. Estas son fuerzas leales a la constitución siempre siempre teniendo como corifeo y faro la carta fundacional de la república la carta política nunca desafiándola nunca cuestionándola por eso a las voces que han tratado de endilgar que la fuerza pública ha tenido aspiraciones golpistas se equivocan esta es una fuerza pública que protege a Colombia y a sus instituciones en todo momento y en todo lugar del territorio por eso cuando celebramos la democracia colombiana lo hacemos después de ver un plan democracia que estuvo presente en cada rincón que a lomo de mula que utilizando las capacidades aéreas marítimas fluviales y terrestres toda la fuerza pública garantizó que en el territorio se ejerciera el derecho al sufragio hoy nos sentimos orgullosos de que nuestra democracia nuevamente se hace grande que logra la participación masiva pero también debemos ser claro que nuestra democracia y las democracias del mundo tienen amenazas y son las mismas amenazas que también tiene la fuerza pública la democracia es como la salud cuando la tenemos la tomamos por dada y tal vez no la valoramos pero cuando se pierde o cuando se amenaza de pérdida queremos reaccionar tratando de enmendar el camino que no atendimos la democracia en el mundo hoy está amenazada por la posverdad por el populismo y por la polarización y esos mismos fenómenos atacan a la policía nacional con la posverdad se ha tratado de señalar que la policía nacional debe salir del ministerio de defensa como si se tratara de ponerla en contradicción de pertenecer a una fuerza pública integral nuestra constitución defiende la integralidad de toda la fuerza pública y su coordinación pero tratar de señalar que retirar a la policía del ministerio de defensa es una conquista de la democracia es una falsedad Alberto Lleras quien recibiera esa determinación de llevar la policía al ministerio de defensa después de la decisión del general Gustavo Rojas Pinilla entendió que mantenerla allí era mantener el principio de que toda la fuerza pública trabaja bajo el concepto de defender la constitución y entendiendo la naturaleza civil de la policía buscar que esa integración de las fuerzas fortalezca al estado de derecho por eso en este cuatrenio nunca abrimos la puerta para que ese proceso se diera y abrirlo sería un grave error para Colombia debe mantenerse la policía nacional en el ministerio de defensa y mantener ese criterio de unificación con la posverdad se ha tratado de proponer acabar con el ESMAD con el Escuadrón Móvil Antidisturbios el Escuadrón Móvil Antidisturbios nació hace más de 20 años para defender la vida honra derechos y libertades de los colombianos para tener especialidad para poder proteger la propiedad y las libertades entendiendo la complejidad de enfrentar un disturbio y requiriendo una formación también rigurosa especializada por demás y con la capacidad de evitar los incidentes letales por eso cuando vemos la historia de Colombia antes de la existencia de este cuadrón en muchas circunstancias se presentaron incidentes fatales el ESMAD a lo largo de su historia ha mostrado esa capacidad de especializarse reduciendo la letalidad pero sobre todo ha mostrado su capacidad de proteger a los colombianos eliminar al ESMAD como se ha pretendido por muchos con la herramienta de la posverdad es para debilitar el Estado de Derecho y permitir que la combinación de las formas de lucha pongan en alerta amenazante a la sociedad colombiana y eso nunca lo permitimos en este cuatrenio se fortaleció el ESMAD pero se fortaleció bajo el principio de aplicar siempre los más altos estándares de derechos humanos eso lo merece Colombia queridos amigos con la posverdad también se ha tratado de juzgar con la generalización a la policía nacional se ha tratado de generalizar el concepto de violencia policial error graso error nuestra policía como cualquier policía del mundo puede tener comportamientos individuales que sean contrarios a la dignidad del uniforme pero sepa el pueblo colombiano que la institución tiene sus mecanismos y sus anticuerpos para enfrentar esas situaciones la forma clara es que hay una manera de conducir las investigaciones disciplinarias pero también la coadyuvanza y el apoyo a los organismos de control tenemos claro además que nuestra policía nacional adelanta más de 30 millones de operativos policiales o de actuaciones policiales por año y que pueden presentarse denuncias que corresponden a una mínima parte de esas actuaciones a un 0.2% en promedio y que cienen hoy los mecanismos también de investigación y seguimiento eso demuestra que cuando se quiere generalizar el trabajo de la policía es también para debilitarla pero eso nunca prosperará ni pertrechará porque en el corazón de cada policía está ante todo la transparencia la excelencia y la dignidad de servir a Colombia es importante también señalar que el populismo ha tratado muchas veces de invadir a la policía nacional no solamente se han tratado de atacar a las estructuras de mando y se ha tratado de apelar a unos llamados de corazón que son cantos de sirena que tratan de hacerle ofertas a la policía nacional para tratar de llevar los modelos fallidos de otras naciones donde trataron de cooptar las conciencias vendiéndoles ribetes ideológicos la policía nacional de Colombia no es prisionera y nunca será prisionera de ideología alguna la ideología de la policía de Colombia es defender la constitución de nuestro país queridos amigos y también la polarización ha pretendido atacar a la policía nacional han tratado de enfrentarla con la juventud han tratado de sembrar algunos desprecios hacia la policía por parte de la juventud pero tampoco ha prosperado y nunca prosperará porque esta es una policía joven porque hoy lo vemos con estos 88 alféreces la demostración de que la juventud siempre sigue inspirada por pertenecer a esta institución que nunca va a claudicar en reconocer el mérito de portar un uniforme de la patria y que al portarlo se entienda que hay una condición especial la de estar dispuesto a ofrendar la vida por una nación los que han tratado de generar esos enfrentamientos se han equivocado porque la sociedad colombiana quiere a esta institución en cada CAI en cada cuadrante en cada esquina donde hay un policía siempre hay un colombiano afectuoso que siente respeto y admiración porque ser policía de Colombia no es un oficio ni siquiera una profesión es una condición de vida qué orgullo sentimos los colombianos por esta institución ese es el orgullo que sentimos por toda la fuerza pública a la que he querido por la cual estoy también dispuesta a ofrendar mi vida esta es la fuerza pública que entiende que la defensa de la democracia es la defensa de las libertades económicas de las libertades individuales de las libertades de asociación de la libertad de expresión la democracia ha sido muchas veces amenazada por la violencia no existen ex secuestradores ni ex asesinos ni ex criminales quien ha estado en el camino de la ilegalidad siempre mantiene ese pálpito en algún lugar de su existencia entendemos que en la sociedad existe la posibilidad de dejar la violencia y de reincorporarse a la vida civil pero siempre es bueno hacer una diferenciación entre quienes han tratado de subvertir el orden y quienes la han defendido nunca queridos amigos en nuestra historia serán comparables o homologables los que defienden la constitución con los que han tratado de pisotearla justificando sus acciones criminales hoy me siento orgulloso de esta fuerza y de toda nuestra fuerza pública una fuerza pública que nunca se detiene que no se arredra que enfrenta todas las adversidades con altiveza patriótica que es capaz de liberar a cada región de cualquier acechanza y que cuando han tratado de asfixiar el aparato productivo en nuestro país con profesionalismo también han despejado la amenaza este gobierno ha sido un gobierno de entrega a múltiples tareas y los logros de nuestro gobierno también son los logros de esta fuerza esta mañana pensando en dirigirme a ustedes quería también atribuirles éxitos porque este gobierno será recordado como el gobierno que vacunó a Colombia ante la más grave amenaza de salud pública de su historia que duplicó las unidades de cuidado intensivo que creó la ley del residente que ha permitido sanear las deudas de la salud este es el gobierno que deja la matrícula gratis en la educación pública superior para los estratos 1, 2 y 3 este es el gobierno del ingreso solidario y de la evolución del IVA y del de la más grande inversión social registrada por Colombia con la elocuencia de dejar 11 millones de hogares protegidos por transferencias económicas este es el gobierno que deja más kilómetros de infraestructura inaugurados y que deja en concesiones viales el mismo número de kilómetros inaugurados que en los primeros 25 años de las concesiones en Colombia este es el gobierno de la transición energética que ha dejado multiplicado por 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales el gobierno que ha entregado más subsidios de vivienda el gobierno que deja más títulos de propiedad rural en el territorio colombiano el gobierno de la agricultura por contrato y el de las mayores exportaciones agrícolas registradas por Colombia pero también el gobierno que deja el mayor crecimiento económico en un año enfrentando la adversidad de una pospandemia y que deja el mejor primer trimestre de estos últimos 20 años este año 2022 este es el gobierno de la ciencia y la tecnología del deporte y de la economía naranja y el gobierno del mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años estos son logros incuestionables inconfrontables y que se soportan con la evidencia pero que tienen en cada logro el acompañamiento de nuestra fuerza pública y de nuestra policía nacional gracias gracias policía nacional por ser parte de estas transformaciones hoy cierro estas palabras expresando con humildad que me preparé toda una vida para ser presidente que desde niño me propuse cumplir ese propósito para servir a Colombia guiado por la impronta de un ser especial que amó a la policía nacional que amó al ejército a la armada y a la fuerza aérea a mi padre Iván Duque Escobar que desde el cielo acompaña hoy esta mi última ceremonia de graduación de la policía nacional él y mi madre Juliana Márquez me enseñaron a respetar a quien porta el uniforme de la patria me enseñaron a agradecer que cuando estamos en el hogar de partiendo siempre hay un policía y un soldado que en algún lugar del territorio está lejos de sus seres queridos para que todos podamos disfrutar de la libertad por eso el honor más grande ha sido ser su comandante supremo el de estar a su lado en todo momento el de siempre estar en los momentos difíciles porque muchos políticos les gusta estar al lado de la fuerza pública cuando hay un éxito operacional para tratar de usurparles algo de su cuota de triunfo pero cuando llegan los momentos difíciles escurren el bulto como cobardes yo he estado y estaré siempre con la fuerza pública en las buenas y en las malas como presidente y como ciudadano porque tenganlo claro que cuando el 7 de agosto a las 3 de la tarde regrese a la condición de ciudadano también estaré al lado de la fuerza pública de Colombia de la policía nacional del ejército de la armada y de la fuerza aérea y le escuchaba al señor ministro de hacienda quien pareciera que hubiera coordinado conmigo sus palabras esa bella frase de Antoine de Saint-Dézupéry donde en el principito en un libro que parece aplicable a todas las ciudades dice no se ve bien sino con el corazón cuando se ve con el corazón se ve sin prejuicios cuando se ve con el corazón se ve sin sesgos cuando se ve con el corazón se ve con gratitud con admiración hoy me siento orgulloso de esta promoción 116 que la vimos marchar con su orden cerrado con su espíritu de herencia prusiana al marchar pero con ese alimento espiritual ciento por ciento colombiano ciento por ciento criollo ciento por ciento intérprete de las condiciones ancestrales de nuestra patria me siento orgulloso de una fuerza que se remosa que se reforma y que se proyecta en el tiempo y me siento orgulloso de ver que cada promoción graduada lleva un sello propio una identidad propia trabajaremos tres turnos diarios hasta el 7 de agosto pero hoy quiero expresarlo desde el fondo de mi alma habrán muchos presidentes en colombia que estén a su lado como debe ser habrá muchos presidentes que los acompañen en sus tareas como debe ser pero difícilmente encontrarán un presidente que los quiera tanto como yo dios y patria que viva la policía nacional de colombia muchísimas gracias gracias gracias